Ya se lanzó un portal beta de la mano con la Secretaría de Salud para poder registrar, las empresas puedan registrar a su personal contagiado, porque la Secretaría de Salud lleva una labor impresionante, impecable en el registro y sentimiento de cada una de las personas contagiadas. Y eso es muy importante para poder aislarlos, para poder identificar cuáles son las zonas calientes, dónde hay que hacer una labor de promotoría para lograr concientizar a la población, concientizar a las personas. El tema de la vacunación es muy importante, comentaba la doctora la semana pasada, que es importantísimo reforzar el tema de la segunda vacuna. Que todos aquellos que se estén, lleven la primera vacuna, vayan a vacunarse con la segunda. Ha disminuido el porcentaje de personas que se vacunan la segunda vez.